Los argentinos estamos con mucha información en nuestro país, información verdaderamente trascendente de la Argentina, pero mientras tanto, entre Cuba y Estados Unidos, está ocurriendo algo que puede ser histórico, es el final de la Guerra Fría entre dos países y lo que puede significar además definitivamente el fin del bloqueo que después de tantas décadas aprisiona a los cubanos en su isla. Las delegaciones de ambos países concluyeron la primera ronda de conversaciones para la normalización de las relaciones bilaterales en las reuniones realizadas del 21 y el 22, se trataron la emigración ilegal y el restablecimiento de las embajadas. No obstante, se espera un largo camino en estas negociaciones para lograr acuerdos fundamentales, sobre todo el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene, como decíamos, sobre Cuba y seguramente Cuba va a ser inflexible en este reclamo a los Estados Unidos. La jefa de la delegación de los Estados Unidos, la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, aseguró que los primeros encuentros fueron positivos y su par cubana, Josefina Vidal, destacó las diferencias entre ambos países en materia de derechos humanos y recordó que Washington aún mantiene a La Habana en la lista de países que auspician el terrorismo. Vamos a escuchar a Josefina Vidal, que es la directora de la delegación cubana en este encuentro que están teniendo con los Estados Unidos. Una buena parte de la reunión de la tarde la dedicamos también a pasar revista a temas de cooperación. No solo examinamos cómo marcha la cooperación que hemos ido desarrollando en algunas áreas de interés común, sino que hablamos sobre las posibilidades de ampliar la cooperación en nuevas esferas. Yo confío en un futuro mejor para nuestros países, en eso confío. Somos países vecinos, tenemos profundas diferencias, como dije en la mañana de hoy, pero hemos visto cómo en el mundo países con profundas diferencias pueden convivir pacíficamente, civilizadamente, en función de encontrar solución a problemas comunes y contribuir con ello a un mejor bienestar para nuestros países y para el resto del mundo. En eso yo confío.